Hola a todos amigos yo soy RBRR y hoy vamos a darle una super limpiada a mi computadora ya tengo un chingo de tiempo que no la limpio, como fácil, creo que tengo como unos que un año y medio o algo así que no la he limpiado, o sea que no la he desarmado ni le he dado una saplada ni nada, porque yo este producto lo había pedido hace como 5 meses y estuve esperando y esperando y esperando para que me pusieran fecha de envío y eso porque lo había agarrado en descuento, o sea este ahorita cuesta 1250, yo lo había agarrado en un descuento de 1050 pesos, o sea 200 pesos menos, pero como que los vatos no lo quisieron enviar para ahorrarse esa feria, no sé la neta, pero nunca me lo enviaron ese que yo agarré de oferta y lo volví a recomprar porque pues la neta ya lo ocupaba, me costó 1270 pesos creo o algo así, entonces lo acabo de abrir, nada más lo saqué esta cosa para ver como era y eso y estaba un poco, yo pensaba que era más grande, pero estaba un poquito más chiquito y pues vamos a dar una limpiada a la compu, como pueden ver pues aquí ya hay un chingo de tierra, es un chingo de tierra, o sea ahorita la acabo de sacar de donde normalmente la tengo, le voy a quitar también el, es que si esta bien puerca vean, o sea esta, esta algo bien para limpiar porque vean, vean esto, si esta, si esta algo puerquita amigos, entonces voy a, voy a quitar lo que es este lado del, el panel este de cristal según que es un pinche panel de plástico de mierda y le voy a dar una buena soplada para que vean como se, como se limpia y lo satisfactorio que se va a ver esta mierda, voy a quitarle este plastiquito y ahora nunca se lo quite, a este de aquí chingón de aquí mira, mira como nuevo, ok, bueno pues primero obviamente voy a quitar pues todo esto, ya que estamos pues son etapas, andamos cambiando una etapa a otra, aparte ya se están despegando las pinches letras, pues no les había dicho, yo voy a necesitar pues alcohol isopropílico para limpiar el polvo que este muy muy pegado, con esto lo voy a limpiar, voy a necesitar pues un, un destornillador de estos inalámbricos, le voy a cambiar la pasta térmica al procesador también, porque pues yo creo que ya lo necesita, aunque le he estado dando uso muy continuo a la compu, o sea que no creo que este totalmente seco, pero de todos modos lo voy a cambiar y pues voy a utilizar lo que es pues el soplador este, que es básicamente pues una bomba y y que va girando un chingo, lo que trae este producto pues es una bolsita, trae lo que es pues el soplador y tiene según nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve utensilios de estos para como tú lo puedas llegar a necesitar, garantía y instrucciones de uso. Amigos, yo estoy usando uno de los que venían con tres puntos, ya los, ya los despegué para no estar batallando con ellos, los recorté básicamente con unas tijeras y este es el que no tiene hoyitos por los dos lados, porque básicamente está este otro de aquí, que al parecer es el que va con este adaptador, que es el puro palo, que yo pues lo necesito para meterme en lugares más, más escondidos, ¿no? Pero este tiene como hoyos de estos lados y como que creo que no va a ser la misma presión, entonces pues utilicé el que es el de acá y metí el tubo por dentro y parece que se mantiene muy bien, ahorita voy a ver que tal funciona, pero pues ya lo prendí y si es bastante potencia la que tiene esta cosa, o sea, me avienta la mano cuando lo prendo, no sé si lo llegan a notarlo, tiene dos velocidades, el uno y el dos, que pues obviamente lo vamos a utilizar con la velocidad número dos para que vean como, como tira polvo esta mierda, ahí guachende. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Como que le di al botón Le di al botón en cuanto me di cuenta De que dejó de grabar, dejé de soplar Justo al instante casi Pero puede Podemos ver que esta madre Desprende la mugre En cuanto la toque Creo que hacerle eso al ventilador Creo que es malo, eh Como que giró de más De lo que normalmente debe de girar A ver ¿Qué caso madre? Si lo escuchan, escuchen el ruido que hace esta madre Imagínense que salga la verga volando Estaría bien Esto madre Hay un pinche peluzón Reina aquí ¡Gracias! Bueno pues Creo que ya Ya le quite gran parte de lo que era La suciedad, el polvo Y pues toda esta mierda Obviamente pues va a quedar un ligero polvito No va a quedar totalmente bien O sea que estas partes hay que quitarlas Este polvo de aquí Esto ya no lo quita con la máxima potencia Entonces ya hay que pasarle un trapito Y pues no ser tan huevones como yo Porque yo claramente así lo voy a dejar, ¿no? Nada más voy a quitar Bueno es que ni siquiera lo puedo quitar Porque hay un chingo de cables aquí, amigos Pero vamos a ver como quedó O sea ya no se ven Se ven polvorientas también todavía Pero ya no se ven con Tanta mierda como antes Entonces le voy a pasar de hecho Por aquí abajo Al ventilador este ¡Ay! Como gritó el puto Ahí está ya Bueno Yo pensé que calentaría más Está caliente Está caliente Pero yo pensaba Que calentaría muchísimo más Esta madre se me cayó Porque pues obviamente la Me tropecé con una de estas partes así Y pues obviamente por eso salió Pero sí se mantenía bien en su lugar Y esta parte también Que se puede sacar muy fácil Miren Si uno lo saca así Y ya salió Lo voy a volver a introducir Ahí está Más el gato Todo Bueno pues amigos Pues esta fue la review Del X-Power La neta no No me voy a meter mucho en detalle Porque la neta haría muy largo el video Pero básicamente pues ahorita Voy a desarmar esto Y le voy a cambiar La pasta térmica nada más Es lo único que voy a hacer De hecho ni siquiera está pegada Tanta mugre A la placa base Que era lo que me preocupaba Por eso había traído El alcohol isopropílico Pero pues Como pueden ver Pues la neta La placa base no está No está tan sucia Lo que había mucha suciedad Era en los ventiladores Y pues Tal que así Miren como esa mugre de ahí Eso lo tengo que quitar Con el dedo yo Así Pero bueno pues amigos Espero que les haya gustado Un like si les sirvió Esta review Y hasta la próxima Bye